NANANANANANANAN La luz muere Dadme mas sacos de carne que rebanar Nadie puede ayudarte Predicción del tiempo para esta noche Así, oscuro, con posibilidad de sangre. En Play Star Wars. Abraza la oscuridad, te mete en tus sueños invocador. Nocturna es la forma material del dolor. Te ataca en sueños profundos produciéndote terror. Solo llantos te han oído desde que se hizo rumor. No creían en su existencia, quizá era una enfermedad. ¿Cómo puede alguien dormir, gritar y nunca despertar? ¿Qué pasaba en esos sueños? Nadie lo entendía cuando alguien por cada noche que pasaba enloquecía. Freddy Nocturne te destruye sin piedad y no hay salida. Así la oscuridad se vuelve la reina en tus pesadillas. Un arquitecto pasaba por el bosque retorcido. Ese fue el fin de sus días, pues algo había parecido. Era Nocturne. Consiguió entrar a este mundo. Ahora no ataca en los sueños, pero masacra en segundos. Finalmente consiguieron confinarle y estudiarle. Las familias de las víctimas querían asesinarle. Los oficiales temían que matarle fuera en vano. Pues volvería a invadir los sueños de los ciudadanos. Lo ataron a un fragmento de Nexo para retenerlo. Atrapado entre runterra, un castigo le impusieron. Obligado a doblegarse ante voluntades que odiaba a invocadores. Podían manejarle en campo de batalla. Estará bien evocar a Nocturne sabiendo que siente. Pues invocar a campeones afecta a su subconsciente. Un campeón más en la liga de leyendas. Sueles verlo por la jungla, pues sus sombras le revelan velo de la oscuridad. Y evitará cualquier magia si no te alejas de él. De pesadillas contagia. Indiciador de teamfight, pues se lanza hacia tu carrera. A este fantasma no le parará ni el stun de Tari. Pues te absorbe habilidades y te engendra pánico. Sentimiento satánico y espíritu titánico. Una alfombra roja, él prefiere su cu. Cuando lanza sus sombras, su objetivo serás tú. Tú viste tu ocasión al escapar de su visión. Y ahora la única situación es que le debe su misión. Nocturne eterno con coraza de metal. Sus cuchillas son capaces de amenazar y cortar. Hasta el propio malfight cara en frente de sus pesadillas. Pues solo con escuchar su voz al enemigo humilla. Han apagado las luces, solo existe la penumbra. ¿Quién va a ser el elegido para sentir tu maldad? Algo se te ha balanzado y no sé ni por qué te asombras. Al ver que caes de rodillas al ritmo de... ¡Oscuridad!